Y dice, va, y dice, va, 1, 2, 3, 4 Ay, amor, ya no nos quieras tanto Que tanto amor nos lleva hasta el barranco Ay, amor, amor de contrabando Mejor quitanos todos tus encantos Por culpa de tus besos se nos muere la voz Nos has pegado a todos un ataque de dos Nos has dejado en cueros en una zona desértica No sé cuántas renuncias hay en el pizarro Por culpa de tus besos y tu maldito amor Pero eso a ti te vale lo que hay en la fosa séptica Amores piratas, amores que matan Sin miedo a la luz del sol Amores piratas, amores de ratas Aquí traigo otra canción Ay, amor, amor falsificado Te mandan saludar, amor, amor tan desgraciado Vete a volar con todos tus aliados Al cine lo has dejado con un ojo parchado Amores piratas, amores piratas, amores piratas, amores que matan Amores piratas, amores de ratas Aquí traigo otra canción Amores piratas, amores de ratas Amores piratas, amores piratas, amores piratas, amores que matan Sin miedo a la luz del sol Amores piratas, amores piratas, amores de ratas Ella no estaba lista para el amor Hay cosas mucho más urgentes pensó Justo estaba por cambiar de dirección Cuando a lo lejos se escuchaba su voz Y así se decidió Sentarse y por instinto la esperó Cuando la vio Subió la guardia y se debilitó La puerta se le abrió Se le paró el reloj Se le apagó la luz y entró como ladrón La cama revolvió Buscando un corazón Y lo encontró mientras le hurgaba el pantalón Él no esperaba a nadie aquella ocasión No hay nada urgente, este día se terminó Justo iba a casa después de la función Pero alguien dijo que no se fuera No, así que decidió Sentarse y por instinto la esperó Cuando la vio Subió la guardia pero no aguantó La puerta se le abrió Se le paró el reloj Se le apagó la luz y entró como ladrón La cama revolvió Buscando un corazón Y lo encontró mientras le hurgaba el pantalón Ella se enamoró Y el tiempo se paró Desde ese día no piensa en otra cosa no La cara le cambió Bandido se volvió No duerme y come poco al lado de su amor Muchas gracias Cuéntales algo profesor A ver Música Aquí estoy, completamente como soy Sin equipo de protección Con toda la ilusión prendida Oh no, 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 aquí voy Abriendo todo el corazón Para que entre sin precaución Y no busques una salida Oh no, no, no Esta vez Quiero ser El que baile por tu amor En la cornisa El que apostará por ti Está la camisa Por ti daría media vida Por ti mi libertad arriesgaría Por ti también me tatuaría Por ti no sabes todo lo que haría Por ti el cigarro dejaría Por ti mi mal humor lo cambiaría Por ti no me cuestionaría Por ti sin duda yo me casaría Por ti no me cuestionaría Por ti no me cuestionaría Sé cómo soy, sin signos de interrogación, sin miedos tras de la sonrisa, oh no, no, no. Esta vez quiero ser el que baile por tu amor en la cornisa, el que apostará por ti hasta la camisa, por ti daría media vida, por ti mi libertad arriesgaría, por ti también me tatuaría, por ti no sabes todo lo que haría, por ti el cigarro dejaría, por ti mi mal humor lo cambiaría, por ti no me cuestionaría, por ti sin duda yo me casaría, por ti daría media vida, por ti mi libertad arriesgaría, por ti también me tatuaría, por ti no sabes todo lo que haría, por ti el cigarro dejaría, por ti mi mal humor lo cambiaría, por ti no me cuestionaría, por ti sin duda yo me casaría, por ti, pero solo por ti, pero solo por ti, pero solo por ti. Gracias. ¿Quién te dio permiso? ¿Quién chingados te dio permiso? Tres, cuatro... La tarde se disuelve y se ve La vida pasará en blanco y negro Así se siente el frío en mi piel Tosa y si entre mis brazos es hielo No encuentro cómo hacerte entender Que sepas cuánto te echo de menos Que con tu partida se apaga mi vida Que la soledad no es buena compañía Que extraño tus besos, los buenos momentos Que guardo recuerdos en este cajón Que tengo en el pecho Has visto que la luna nace Se siente cerca pero está lejos Así me siento cuando me ve Tu foto que aún está en el espejo Así se siente el frío en mi piel O sea, si entre mis brazos es hielo No encuentro cómo hacerte entender Que sepas cuánto te echo de menos Que con tu partida se apaga mi vida Que la soledad no es buena compañía Que extraño tus besos, los buenos momentos Que guardo recuerdos en este cajón Que tengo en este cajón Que tengo en este cajón Que con tu partida se apaga mi vida Que con tu partida se apaga mi vida Que la soledad no es buena compañía Que extraño tus besos, los buenos momentos Que guardo recuerdos en este cajón Que tengo en el pecho Regresa y lo siento Que no encuentro cómo curar mi dolor Regresa y lo siento Regresa y lo siento Regresa y lo siento Regresa y lo siento Gracias. 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 Muy bien, Padre. Muchos gracias. Gracias. Muy bien, Padre. Muchas gracias. Mi vida vuelve a amanecer Gastada la mañana Porque mis ojos se cerraron Con la madrugada Con esta sensación de haber perdido la batalla Y con la incertidumbre eterna vuelvas o me valla Porque si fui yo el que esa noche amarga dijo se marchaba Fuiste tú quien cerró la puerta amor y te llevaste mi alma ¿Por qué no me regresas el valor? ¿Por qué no vienes a guardar tu amor? ¿Por qué cada episodio que me das Me deja respirando por donde me sangras? ¿Por qué cada vez que te das alargas la distancia Y el tiempo, el cuerpo y la resaca? ¿Por qué no terminamos de empezar con esta historia flaca? Ya lo he intentado todo incluso amarte en otros brazos flaca Pero me cierra la garganta no poder llamarle por tu nombre matar Hasta mi soledad que amaba cuando tú no estabas Hoy me ha gritado en el espejo que soy yo el culpable de que te me vayas Porque si fui yo el que esa noche amarga dijo se marchaba Fuiste tú quien cerró la puerta amor y te llevaste mi alma ¿Por qué no me regresas el valor? ¿Por qué no vienes a guardar tu amor? ¿Por qué cada episodio que me das me deja respirando por donde me sangras? ¿Por qué cada vez que te vas alargas la distancia, el tiempo, el cuerpo y la resaca? ¿Por qué no terminamos de empezar con esta historia flaca? ¿Por qué no me regresas el valor? ¿Por qué no vienes a guardar tu amor? ¿Por qué no engañas a mi corazón y me apagas el dolor y me regresas mi alma? ¿Por qué no me regresas el valor? ¿Por qué no vienes a guardar tu amor? ¿Por qué cada episodio que me das me deja respirando por donde me sangras? ¿Por qué cada vez que te vas alargas la distancia, el tiempo, el cuerpo y la resaca? ¿Por qué no terminamos de empezar con esta historia flaca? ¿Por qué no terminamos de empezar con esta historia flaca? ¿Por qué no empezamos por terminar esta locura flaca? ¿Por qué no empezamos por terminar esta historia flaca? ¿Por qué no empezamos de empezar con esta historia flaca? ¿Por qué no empezamos de empezar con esta historia flaca? Me muero de ganas por tener algo que ver contigo Me matan las ganas por decirte cosas al oído Por tocarte y morderte los pies Por besarte en el ombligo Me muero de ganas por tener tu cuerpo junto al mío Me matan las ganas por vivir, por morir contigo En donde los sueños no tengan final En donde la luna nos pueda tocar En donde no exista ni un golpe de vista Que araña la libertad Piérdete conmigo que te llevaré amor mío Más allá de lo debido Donde nada es igual, donde está lo desconocido Piérdete conmigo que te enseñaré amor mío Un manual de lo prohibido Un amor sin final El amor que siempre has querido Me muero de ganas por tener mucho que ver contigo Me muero de ganas por tener mucho que ver contigo En donde los sueños no tengan final En donde los sueños no tengan final En donde la luna nos pueda tocar En donde no exista ni un golpe de vista Que araña la libertad Que araña la libertad Un amor sin final Un amor sin final El amor que siempre has querido El que siempre has querido Iba cayendo la lluvia en el balcón Y tú fumando un cigarrillo en el sillón Tu voz llamándome al balcón a ver llover Iba en mis manos de las cuerdas al papel También tus ojos de mi cara a la pared Sin fe, sabiendo que ha acabado de llover Estoy aquí sin ti, hundido en el silencio Estoy sin ti, aquí, deseando que regreses junto a mí Vayamos al balcón a ver llover Siempre juraste que un día no ibas a volver Porque ya juntos no había nada más que hacer Después jalabas con el auto hasta las seis Sigue cayendo la lluvia en el balcón Y tú no estás con tu cigarro en el sillón Y yo tratando de escribirte esta canción Estoy aquí sin ti, hundido en el silencio Estoy sin ti, aquí, deseando que regreses junto a mí Vayamos al balcón a ver llover 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 Tuve una vez amor de la mano de aquel que se marchó sin hablar a buscar esa paz que más tarde encontré. Tuve una madre que lloró en la oscuridad por enseñarme que atarse de manos y pies también es libertad. Tuve una guitarra que robaron y un altar tuve un buen amigo que pienso recuperar tuve una libreta con mil cosas que contar tuve una vez la ilusión de volar y cuando pude hacerlo lloré. Tuve un primo de diez un disco de hombres gel y una familia en el mar que te puede contar donde está mi niñez tuve un hermano que un día quise salvar y me lancé sin dudar hasta el fondo del mar y él me salvó después. Tuve una guitarra que robaron y un altar tuve un buen amigo que pienso recuperar tuve una libreta con mil cosas que contar tuve una vez la ilusión de volar y cuando pude hacerlo lloré. Tuve una vez Tuve a los dieciséis una pandilla que entre cerveza y villar me escuchaban cantar y así es como empecé Tuve una vez la ilusión de volar y si lloro ya sabes por qué. una tres cuatro uno 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 Si te dijera que soy poeta, y que en el aire a veces las compongo Si te dijera que puedo bajarte, alguna estrella si me lo propongo Si te dijera que puedo llevarte, por todo el mundo en uno de mis yates Si te dijera que puedo llenarte, todos los dedos de puros diamantes Si te dijera que soy amigo del estalón, si te dijera que soy el dueño de Nueva York Pero lo cierto es que no tengo nada, aunque trabaje toda la semana Pero lo cierto es que no escribo nada, y si conozco un barco es de la armada Yo no conozco a estalón, y mucho menos New York Tengo por mesa un cajón, duermo en un viejo sillón Yo solo tengo un montón de sueños para los dos Yo solo tengo este amor, dime si quieres tomar el riesgo Si te dijera que soy un artista, y que aparezco en todas las revistas Si te dijera que con mi fortuna, compré una casa en medio de la luna Si te dijera que soy amigo del estalón, si te dijera que soy el dueño de Disney World Pero lo cierto es que no tengo nada, aunque trabaje toda la semana Pero lo cierto es que no escribo nada, y si conozco un barco es de la armada Yo no conozco a estalón, y mucho menos New York Tengo por mesa un cajón, duermo en un viejo sillón Yo solo tengo un montón de sueños para los dos Yo solo tengo este amor, dime si quieres tomar el riesgo Yo no conozco a estalón, y mucho menos New York Yo solo tengo un montón de sueños para los dos Yo no conozco a estalón, y mucho menos New York Yo solo tengo un montón de sueños para los dos Yo solo tengo un montón de sueños para los dos Yo no quería quererte y no lo pude evitar, creí poder defenderme, pero a mi corazón no lo puedes achar. Y yo no sé mi amor qué hago buscándote, si te gano pierdo libertad, y yo no sé mi amor qué hago besándote, si yo no me quiero enamorar. Gracias. 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 El Faro. Gracias. 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 Los quiero. Muchas gracias. 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 Bienvenido. Buenas noches. Muchas gracias. wooo increasing. gracias. Gracias. Una de las cosas más hermosas que han pasado es cómo a veces surge una canción y cómo la tienes que dejar así. Yo me acuerdo que cuando la hicimos, llamamos al potro, tocó el piano y ya no la pudo mover el monstruo, a pesar de que la grabó, le hicieron otro arreglo y eso. O sea, toda la esencia de ese día haberla compuesto, de cómo se tocó y toda la vibra que había, pues la tuvo que dejar pasmada ahí y esa fue la que sacaron de... Sí, esa fue en el disco, así se quedó, ¿no? Y así lo sacaron de sencillo y así es como lo aprendió la gente y así es como le gusta más oírla, ¿no? Bien íntima acá con las ondas del piano. Sí. Y bueno, la verdad que fue una gran experiencia y ha sido porque, gracias a Dios, he compuesto muchas canciones con este carnal que es mi brother del alma, que así como está el grandote tiene el corazón en canillo porque la verdad que qué tipazo. nunca, nunca dice que no para apoyar a alguien de los seres humanos, de los hermanos que quieres tener para siempre, ¿no? Aquí está el monster, mi querido Gaito, no era necesario. Tres, cuatro... No era necesario. No era necesario que te fueras así, ni era necesario que lloraras por mí, ni al beso disfrazado de ternura, ni darle una esperanza a mi locura. No era necesario que me hicieras feliz, ni era necesario que tuvieras que huir, no era necesario compartir tu amor, no era necesario este dolor. No era necesario dejarme así, con este silencio, no sé a dónde ir. No era necesario hacerme sentir el cielo, el suelo, en medio del fin. No era necesario, no era necesario tener que vivir, muriendo por ti. No era necesario que me hicieras feliz, ni era necesario que tuvieras que huir, No era necesario compartir tu amor, no era necesario compartir tu amor, no era necesario este dolor. No era necesario dejarme así, con este silencio, no sé a dónde ir. No era necesario hacerme así, con este silencio, no sé a dónde ir. No era necesario hacerme sentir el cielo, el suelo, en medio del fin. No era necesario hacerme así, con este silencio, no sé a dónde ir. No era necesario, no era necesario tener que vivir, muriendo por ti. fuego перв Julie Barbas con nosotros. Pues aquí empezó todo, ¿no profesor? Con la canción que viene ahora, me acuerdo, yo tengo muy, muy grabada todavía la imagen en mi cabeza de cuando me hablaste por teléfono y me invitaste a cantar en tu disco del manual de lo prohibido, de verdad artísticamente creo que es bueno, no creo, estoy seguro, es el honor más grande que me han hecho, sobre todo cuando estaba yo como empezando ¿no? y quién iba a decir que de ahí empezaron a surgir muchas cosas ¿no? del blues del perdedor sí, todo lo que se iba a desprender aparte que ahorita que la relaciono con la canción de Será ¿cómo es? la consecuencia y todo el significado que tiene cuando sí, no tienes que hacer cuando no tienes que estar tomando una silla de estas ¿no? profesor, un placer haber hecho este disco y ahora viene la gira exacto, por ahí nos estamos viendo en todos los lugares y no se olviden de este disco de Dos Necios de Verdad Se olvidó la gira de su guitarra y guardó aquella canción que una noche desvelada le dictó su corazón por tener una vida segura renunció a su vocación y detrás de una corbata oscura se eleva la inspiración cuando muere la semana y la luna suple al sol la bohemia le reclama la canción que no escribió es tan fácil es tan fácil volver al pasado y aferrarse a una ilusión lamentarse de un amor frustrado y de lo que no sucedió y se oye su voz con tanto dolor cantando aquel blues del perdedor que dice que no, no hay nada peor que no hacerle caso al corazón es tan cruda la verdad cuando deja de cantar cuando al lunes hay que ir a trabajar cuando el corazón nos habla hay que darle la razón porque la razón engaña pero nunca el corazón por tener una vida segura renunció a su vocación y detrás de una corbata oscura se eleva la inspiración y se oye su voz con tanto dolor cantando aquel blues del perdedor que dice que no, no hay nada peor que no hacerle caso al corazón y se oye su voz con tanto dolor cantando aquel blues del perdedor que dice que no, no hay nada peor que no hacerle caso al corazón es tan cruda la verdad cuando deja de cantar cuando el lunes hay que ir a trabajar 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 y se oye su voz con tanto dolor y se oye su voz con tanto dolor Gracias por venir. Gracias a todos. Gracias. A mi madre. Chao. Amores piratas, amores que matan, sin miedo a la luz del sol. Amores piratas, amores de ratas, aquí traigo otra canción. Amores piratas, amores de ratas, aquí traigo otra canción. Ay amor, amor tan desgraciado, vete a volar con todos tus aliados. Al cine lo has dejado con un ojo parchado A la música también lo has puesto a pata de palo Los libros se mueren de cáncer en la zona hepática No sé si sabes todo lo que has ocasionado Con este amor pirata que nos has fusilado Con este amor que mata al arte de forma dramática Amores piratas, amores que matan Sin miedo a la luz del sol Amores piratas, amores de ratas Aquí traigo otra canción Amores piratas, amores que matan Sin miedo a la luz del sol Amores piratas, amores de ratas Aquí traigo otra canción ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias.